Amigos bienvenidos a una receta más, saludos para todos, hoy me encuentro friendo unos deliciosos pescados, esto lo voy a acompañar con unos elotitos amarillos bien herviditos, también lo voy a acompañar con una ensalada de zanahoria que va a quedar riquísima y a la vez estoy cocinando unos espaguetis en salsa de tomate para los que no van a comer pescadito, quédese conmigo porque todo lo vamos a hacer al vuelo de pájaro en este momento, comenzamos. Como ya compré listos los pescados solamente los lavé con limón y sal, les puse suficiente aceite para que se doren bien deliciosos, para que queden bien ricos, puse también los elotes amarillos a cocinar con agua y sal, nada más, los espaguetis los puse a hervir en agua, ahora los tengo terminando de cocinarse en una salsa que lleva tomate, chile verde, cebolla, ajo, pimienta, cilantro y consomé de pollo, estos espaguetis están quedando bien deliciosos y es para aquellas personitas que no van a comer pescado, ay no saben de lo que se pierden porque ese pescadito está quedando bien delicioso, ya está cocinado bien doradito, lo vamos a retirar del fuego, aparte ya tengo la zanahoria rallada para la ensalada, le voy a agregar un poquito del vinagre que trae los jalapeños, por supuesto que también lleva las rajas de jalapeño con la zanahoria que ya viene curtidita, porque le da un sabor bien delicioso, aquí le vamos a poner un poquito de sal, pimienta negra y su respectivo limoncito y ya solo con esto queda súper deliciosa esta ensalada y es propia para este pescadito por la acidez y el picantito que lleva, en un platito vamos a servir espaguetis, ensalada de zanahoria y elote amarillo para las personas que no van a comer pescado y para los que sí le ponemos su respectivo pescadito bien doradito, sus elotes amarillos y su ensaladita, también lo vamos a acompañar con aguacate, queso, tortillas recién hechas y su respectivo fresco de jamaica con limón, esto está delicioso, si les ha gustado este vídeo por favor regálenme un like, compartan, suscríbanse, nos vemos en la próxima receta, bendiciones para todos.